Hola, ¿qué tal? Una vez más los saludamos desde el estudio de televisión de comunicación social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La doctora Lucía Hernández de la Clínica de Medicina del Deporte nos habla de la importancia de atender las lesiones deportivas a tiempo. Las lesiones deportivas se pueden presentar en cualquier situación, sobre todo en pacientes que van iniciando el deporte, que ya llevan tiempo, pacientes que practican algún deporte ya sea de manera amateur o profesional. Es importante siempre tener una valoración previa con algún médico o con alguna persona experta, sobre todo los médicos del deporte que son los expertos en estas situaciones y sobre todo para saber si está la persona en condiciones de generar o de realizar algún deporte de alto rendimiento, mediano rendimiento o según la necesidad del paciente. Una vez que se hacen estas evaluaciones, se crea un diagnóstico para saber si la persona está apta o no está apta para ese deporte o qué es lo que hace falta, complementando así a lo mejor algún tipo de entrenamiento, algún tipo de rehabilitación o algún tipo de consulta nutricional, porque también a veces la calidad del músculo se ve afectada por la manera en la que comemos. Así es que cuando se genera una lesión como tal, esto nos puede afectar si no la atendemos a tiempo. Las lesiones, una vez que el paciente, el futbolista, el boxeador, etcétera, tuvo, no sé, algún esguince, algún golpe y sintió ese golpe, ¿qué es lo que debe de hacer inmediatamente? Pues inmediatamente lo que podemos hacer es aplicar hielo quince minutos y acudir a consulta. Es lo más importante, acudir siempre a consulta para la valoración inmediata. De manera rápida en el campo, en el lugar, pueden aplicar hielo y movilizar esa parte lesionada, pero sobre todo el hielo quince minutos directamente con una bolsita, pero sí que no sobrepase los quince minutos porque nos puede quemar la piel y que no sea menos de ese tiempo porque no nos puede, no nos da como el alivio y la desinflamación que queremos. Eso de inmediatamente. Posteriormente viene una etapa de inflamación de las heridas o de las lesiones deportivas y esa etapa de inflamación nos va a generar, este, pues mucho dolor, que la piel se inflame, cambie de coloración, se ponga caliente y ahí muchas veces el chico reposa dos, tres días. Se estuvo aplicando hielo, a lo mejor se tomó algo, pero si no acudió a valoración médica, lo que puede pasar es que esa lesión se pueda convertir en una lesión crónica. Si a lo mejor fue algo sencillo, un esguince primer grado y el chico sale rápidamente, la chica sale rápidamente de la lesión, pero si no fuera el caso, si a lo mejor fue un esguince de tercer grado o a lo mejor fuera una fractura ahí leve que no nos deja o a lo mejor la calidad del músculo no es tan buena, inclusive la condición física de la persona no es tan buena esa lesión, aunque sea leve, se puede convertir en algo crónico, además de que no dejan que la persona haga deporte libremente. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor la persona no acudió a valoración, pero se reintegró porque sentía que ya estaba bien, pero tiene cierto miedo, parte psicológica, en apoyar bien el pie, en correr bien y van haciendo algunas deficiencias al momento de hacer el deporte no coordinan bien, no pisan bien y pueden generar nuevas lesiones porque no están trabajando adecuadamente el músculo, porque no están forzando la otra extremidad, la otra parte del cuerpo, entonces empieza a haber nuevas lesiones o nuevas que se generen a partir de esa inclusive en la otra extremidad. Entonces por eso es tan importante que la persona acuda a una valoración médica, para que le den un tratamiento adecuado. A continuación, escuchemos los logros deportivos de una destacada alumna de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte. Mi nombre es María de Jesús Ruiz Acuña, tengo 23 años, practico el deporte del atletismo, tengo 9 años practicando este deporte y mis pruebas son de fondo y medio fondo. Pues primeramente, el más cercano fue ahora en el Nacional de Universiada, obtuve dos medallas de oro en los 10.000 y en el medio maratón. De prosiguiente, el año pasado tuve la medalla del Panamericano Junior de mi categoría, gané medalla de plata en los 10.000 metros. Alguna de mis metas a vencer sería seguir trabajando para llegar a unos Juegos Olímpicos, ya que los pasos que he llevado indican que puedo y son muchas cosas, muchos obstáculos que se tienen que pasar para cumplir esta meta. Es de mucha disciplina, dedicación y ganas. Pues sería mucha disciplina, mucha disciplina, el trabajo duro diario y llegar a eventos internacionales, después de ahí ir bajando marcas para poder tener el pase a los Juegos Olímpicos. Llegué gracias a mi entrenador, ya que fue el que me impulsó a pertenecer al atletismo y me tomé de la mano de él y pues hemos trabajado bien, ya que se han dado los resultados que queremos, nacional e internacionalmente. Pues más que nada son las críticas, hasta a veces de las propias mujeres hay críticas, pero bueno, son parte de cuando alguien está haciendo algo bien y pues bueno, nomás dejar de lado y seguir para adelante trabajando. Bueno, pues que se decidan, que se enfoquen en una meta, porque solo así es como se llega, aparte del trabajo y la disciplina, tener una meta en la cabeza hace que todo lo demás fluya y bueno, se den los resultados. Este, bueno, es un sentimiento muy bonito, ya que pues se trabaja diario constantemente para tener ese resultado y pues cuando la ganas, se ve reflejado tu esfuerzo, como porque se dice que una medalla no se gana, sino se va construyendo durante todo el tránsito del entrenamiento, de la disciplina, de las ganas que le pongas a lo que haces y bueno, pues me siento muy bien, ya que pues cada objetivo que he tenido lo he ido cumpliendo, cada medalla que me propongo la trato de cumplir, a veces los resultados no siempre son lo que uno espera, pero siempre trabajando se van mejorando. Mis primeras medallas fueron en Olimpiada Nacional, fue ganar la prueba de 3.000 metros y 1.500 metros, en la prueba de 3.000 metros gané medalla de oro y en el 1.500 gané medalla de bronce, pero bueno, yo la sentí como si fuera oro porque fue una de las pruebas, una prueba que fue un reto para mí, ya que pues es muy rápida y a mí no me gustaba mucho, pero bueno, se dio la medalla. Yo salí de la licenciatura de enfermería de la Universidad Autónoma de Zacatecas, orgullosamente, hice mi servicio social en lo que fue el Hospital General de Zacatecas, del IMSS. Yo creo que si lo pudiera definir con una palabra sería amor, porque creo que para ser enfermero sí se necesita mucho amor a los demás, mucho amor al prójimo, porque va más allá de la ciencia, o sea, enfermería no solamente es ciencia, no solamente son medicamentos, son enfermedades, sino que la enfermera va más allá, vemos al paciente no solamente físicamente, sino también cómo está espiritualmente. Hay veces que los pacientes no quieren comer en el hospital y no significa solamente que se sientan mal físicamente, a lo mejor tienen un problema con su familia, ese día no los han ido a visitar, o sea, tienen muchos problemas que van más allá solamente de la enfermedad. Entonces yo creo que enfermería, pues yo pues la describiría con esa palabra amor. Aquí estoy muy agradecida con la universidad porque creo que nos da todas las bases, o sea, tanto en su programa académico como en el hecho de que todo mundo sabe que la UAS es una universidad económica. Yo, por ejemplo, cuando elegí mi carrera, mis papás me daban también la opción de hacerla en Nuevo León, porque era cuando vivíamos allá, y la verdad es que la universidad en Monterrey es bastante cara. Entonces yo creo que, pues estoy muy agradecida por eso, porque siento que es muy accesible, también en el sentido de los profesores, cuando saben que tú a lo mejor no tienes una posición económica muy elevada, te dan la oportunidad de sacar material de la biblioteca, o sea, tenemos una biblioteca bastante amplia que creo que tiene los libros suficientes para estudiar, ahora sí que yo creo que si a veces no sabemos algo, no hacemos una tarea, no hay pretextos porque la universidad nos da la oportunidad, te da la biblioteca, te da las herramientas, entonces yo creo que la universidad es muy accesible, y la verdad es que a mí, en mi unidad académica, siento que también nos educaron, no solamente, pues sí para, de una manera científica, no sé cómo explicarlo, sino que siempre nos decían que el paciente era primero, que debíamos de acompañarlo, no solamente físicamente como lo que ya mencionaba, sino emocionalmente, o sea, ver más allá. De hecho, siempre se ha dicho que una virtud para ser enfermero o enfermera es la observación, o sea, nosotros tenemos que estar observando todo, hasta el lenguaje corporal que a veces los pacientes no te expresan, pero decir, ah, se siente incómodo, o hay algo que no me quiere decir, o tiene pena, o no me dice cómo se siente por vergüenza, o no me ha dicho, no sé, por ejemplo, en el caso de las muchachas, que a veces les da mucho pudor decir si llevan una vida sexual activa o no, o sea, todo eso lo identificamos con la observación. La cultura, el conocimiento y la información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas están en el aire a través de Avance Universitario. La revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, escúchala de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el 97.9 de FM Radio Zacatecas. En la posta UAS le ofrecemos una gran variedad de carnes, lácteos, embutidos, sazonadores, huevo orgánico y desde luego las especialidades en cortes finos, birria preparada y quesos producidos en la Unidad Académica de Veterinaria de la UAS. Visítenos en nuestras tres sucursales. ¿Cómo se aplica la psicología a la práctica deportiva? Omar Luna y María Elena Guzmán nos lo explican. Hola amigos de TVWAS, nos encontramos con la compañera y psicóloga Elena. Ella está en el CASE, ¿cierto? Ok, platicamos de un tema llamado psicología del deporte. Nos podemos aplicar en todo. Elena, ¿qué es la psicología del deporte o cómo aplica la psicología del deporte? Una disciplina enfocada a encontrar las herramientas tanto de la motivación, de la autoestima para reforzar como ese esfuerzo en nuestros deportistas. Poderles ayudar a encontrar un equilibrio en todas sus áreas y encontrar ese esfuerzo. Cuando hablamos de, por lo menos siempre del psicólogo, vamos de la cabeza, pero también tenemos que ver de parte física. ¿Cómo englobas tú o cómo sacas a un atleta a flote cuando está decaído? Encontrar ese equilibrio en sus propias áreas, es decir, ¿cómo estoy en cada área? Porque estamos viendo no solamente al deportista, sino a la persona en un ser integral. Encontrarle el equilibrio en cada área y es decir, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Y qué necesito reforzar? Hablando de eso, ¿cómo refuerzas ese problema que tiene, no físico, a carne? Mentalmente. Yo siempre les digo que encontrar esas habilidades, competencias en la persona, porque en muchas ocasiones el encontrarme en un estado tan competitivo, tan demandante, le perdí el sentido a mi objetivo, a mi meta, y el volverlo a ayudar a encontrar como esa meta, ese objetivo, el decir, ¿qué era lo que yo quería hacer? Y a lo mejor me perdí en un instante. Hablamos de, bueno, tuvimos un programa de radio, hablamos sobre, mucho tema sobre esto, los pueden ver, pero el detalle que aquí, nena, tiene un programa, también en Radio Guas, que esperemos que ya se venga aquí a TV Guas. Nosotros tenemos un programa en Opinión del Casa de Invitados, donde hablamos en diferentes temáticas, tanto académicas, culturales, también invitados externos, donde la esencia, pues, encontrar como ese plus que nos platiquen nuestros estudiantes, nuestros docentes, a lo mejor un tema, hablando a lo mejor del running, externamente, es decir, pues, ¿qué es lo que hace a lo mejor un coach deportivo? ¿Cómo los motivó ahorita que hablábamos en esta parte? Y, pues, la invitación para que nos sintonicen. Ya oyeron, gente, hablar mucho de la psicología es un tema muy, muy, muy diverso, pero cuando te enfocas en algo que te gusta, que te apasiona, que lo haces diario o tratas de hacerlo diario, te ayuda. Y el enfoque que le damos a esto, nena, ¿tú qué nos puedes ir como atleta? ¿Qué es lo que te motiva a correr? Pues, la verdad, encontrar ese equilibrio, tanto en mi salud mental y en mi salud física, porque nos quedamos en un sedentarismo totalmente, y no encontramos como, ¿qué es lo que me hace falta a lo mejor para encontrarle como el sentido, la esencia? Tú lo dices, a veces el atleta se hace, no se nace, pero igual se lleva a la par. Ya oyeron, amigos, está en ti, en que tú lo hagas, en que tu cabeza no te juegue treco, lo hiciste, que saques a flotas las cosas, que trates de nivelar el estrés, el estudio, el trabajo, con todo esto. Y encontrar a tu autoestima. Y más que nada, lo que haces es lo que sí, para que tú seas fuerte, tienes que ser 100% autoestima. Nena, tus palabras finales. Encontrar un equilibrio en cada día de nuestra vida y el encontrar nuestra propia motivación hacia nosotros mismos, pero el encontrar siempre la esencia de lo que estamos haciendo y de lo que queremos seguir haciendo. Ya lo saben, amigos, está en ti y querer es poder. Gracias. ¿Cuáles son las funciones de la Defensoría Universitaria? Conozcámoslas a continuación en la siguiente cápsula informativa. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con el doctor Juan Manuel Rodríguez Baladez, el presidente de la Defensoría de los Derechos Universitarios. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por su invitación. Aquí estamos. Pues muy bien, muchas gracias a usted por asistir. Pues no sé por qué no nos empieza platicando sobre qué es y para qué sirve esta Defensoría. Bueno, la Defensoría Universitaria tiene como propósito velar por el respeto de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria, que son docentes, estudiantes y trabajadores de actos que se susciten entre ellos o con las autoridades universitarias que les vulneren o restringan sus derechos humanos y universitarios. Esto significa que todos los derechos humanos en los que México ha sido parte tendrán que ser retomados por la Defensoría para lograr que no haya discriminación, que haya dignidad, justicia, igualdad, legalidad, no discriminación, tolerancia, respeto y transparencia. ¿Y cuál sería su importancia o sus principios? La importancia radica en vivir una sociedad civilizada, una sociedad que ha evolucionado, una sociedad moderna, donde hoy por hoy las cosas se atienen a las reglas de trato social, a las normas establecidas, a las políticas, a las determinaciones autoadministrativas y que han consensuado los integrantes de una comunidad, en este caso de nuestra universidad. Es de cabal importancia decir que en la medida en que tenga claridad, pertinencia, las normas que regulan a la universidad, en esa misma medida los universitarios podemos vivir un ámbito civilizado y también digno de ser perfeccionado de manera paulatina. Sí, claro. Y bueno, doctor, supongo que hay muchos universitarios que no conocen sobre esta Defensoría. ¿Dónde podrían encontrarlos, ya sea físicamente o ya sea redes sociales o algún número, también como para que los universitarios sepan un poco más sobre esto? Bueno, nosotros estamos ubicados en el edificio del CASE, en el Campus UA Siglo XXI. Ahí compartimos con el CASE oficinas, ahí podemos atenderlos o bien buscando Defensoría Universitaria a través del Internet. También podemos recibir las quejas, las solicitudes de apoyo, la asesoría que nos demande o nos requieran los maestros, los estudiantes y los trabajadores. Muy bien, perfecto. Bueno, no sé si nos gustaría, le gustaría platicarnos un poco más de esta Defensoría. Mire, la Defensoría Universitaria, que ya tiene fácilmente casi dos décadas, ha sido un instrumento importante para lograr que las arbitrariedades que se susciten en el trato cotidiano con los universitarios, tenga un lugar donde se pueda resolver buscando primero el acuerdo y posteriormente, si no hay acuerdo, pues tener que llegar a un juicio contencioso. Perfecto. De esta manera, nosotros integramos la averiguación. La Defensoría es una especie de Ministerio Público Universitario que integra las carpetas donde es en sustancia... Si quieres, de esta manera, la Defensoría es una especie de Ministerio Público Universitario. Ok. Y, al último, tú comentas, continuaremos hablando sobre este tema en las carpetas posteriores. Vale. ¿Sale? De esta manera, la Defensoría Universitaria fue inicialmente concebida como un órgano universitario de buena fe, una especie de Ministerio Público Universitario que debe averiguar, debe hacer investigación sobre las causas que se le interponen. No basta y sobra con que alguien llegue y se queje, nos tiene que dar elementos, porque en este país, como en todos aquellos del mundo civilizado, todo aquel que acusa está obligado a aprobar. Y una vez que nos prueba que se han violentado sus derechos, que se le ha tratado de manera injustificada, desigual, ilegal, discriminatoria, con falta de tolerancia, entonces la Defensoría integra, habla con las autoridades que violentan ese derecho y si llegamos a un acuerdo, bueno, se resuelve ahí el problema y si no, al tribunal. Muy bien, perfecto. Pues bueno, agradecemos la presencia del doctor Juan Manuel Rodríguez Valadez, presidente de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Vamos a estar platicando un poquito más en las próximas emisiones. Muchísimas gracias, doctor. Pasa Luis, gracias. Acompáñenos a conocer el papel del ocio en los procesos de aprendizaje en la segunda parte de este interesante tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En una cápsula anterior hablábamos acerca del ocio digital como una forma de alfabetización digital. La alfabetización digital puede definirse como un conjunto de conocimientos y habilidades y actitudes que permiten a una persona resolver eficazmente problemas con las herramientas digitales o en contextos digitales. En la actualidad, este conocimiento es un requisito que se vuelve indispensable para la inclusión social, pues son clave para la participación, la información y el desarrollo profesional en campos más complejos. Cuando escuchamos hablar de alfabetización, pensamos por lo general en un entorno escolar y en educación formal. Pensamos en un conocimiento centrado exclusivamente en el lenguaje verbal y en procedimientos de codificación de textos. Sin embargo, las tecnologías de la comunicación y la información han configurado nuevas formas de adquirir, interpretar y filtrar la información, lo que exige del usuario el desarrollo de mecanismos para reconstruir la realidad. En nuestros tiempos, las tecnologías de la comunicación y la información son herramientas que permiten el entretenimiento y la socialización, que requieren el conocimiento de entornos, dispositivos y aplicaciones y promueven el aprendizaje colaborativo, el flujo libre de ideas y nuevos códigos de comunicación. En su estudio sobre el ocio digital, la investigadora Laura Rojas de Francisco realizó una serie de encuestas a personas de distintas edades que pertenecían a diferentes grupos sociales y realizaban diversas actividades. Esto con el fin de encontrar qué clase de habilidades obtenían en sus tiempos de ocio digital y que pudieran considerar aprendizajes valiosos y útiles para otros aspectos de su vida académica o laboral. Entre estas habilidades se encontró la capacidad de usar un correo electrónico para enviar, recibir y organizar mensajes, la capacidad de compartir información a través de la mensajería instantánea, la capacidad de hacer búsquedas de información, filtrar esas búsquedas y evaluar la información obtenida, poder compartir datos en redes sociales y poder generar contenidos audiovisuales para interactuar con otras personas, escuchar música, ver series o películas, conocer las características de las plataformas de contenidos multimedia para poder encontrar documentales, música de ciertas características o películas con ciertos valores de producción sobresalientes, capacidad de descargar y compartir música, películas, software, textos, capacidad de adaptarse a las actualizaciones de las plataformas y entornos digitales y finalmente habilidades para participar en foros, blogs, fanpages y otras comunidades temáticas, así como jugar en solitario o en red aprendiendo reglas, formas de interacción y de colaboración con otros usuarios y con el entorno del juego. ¿Y ustedes amigos del auditorio, qué habilidades desarrollaron en sus momentos de ocio digital que han resultado en un aprendizaje significativo para su vida cotidiana? Teresa Herrera Longoria, alumna de la maestría en Ingeniería y Tecnología Aplicada, habla de su proyecto de investigación para aprovechar los subproductos de las deliciosas semillas de calabaza. Soy María Teresa Herrera Longoria, soy estudiante de la maestría en Ingeniería y Tecnología Aplicada de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma de Zacatecas y a continuación la presento con mi proyecto. Las semillas de calabaza son una excelente botana que puedes llevar a donde quiera que vayas y también las puedes comer como una botana rápida en cualquier momento. Pero, ¿te has preguntado cuánto se requieren para una bolsa de un kilo? Te sorprenderá la respuesta, ya que se requieren 20 kilos de calabaza para obtener un kilo de semilla. Este 95% corresponde a la cáscara y a la pulpa de la calabaza, la cual es desechada al suelo y sirve como abono. Sin embargo, como se maneja este subproducto agrícola es desaprovechado y contaminante. El estado de Zacatecas es el segundo lugar nacional en la producción de semilla de calabaza, produciendo 6.270 toneladas en el año 2018. Una alternativa para aprovechar más eficientemente la cáscara y la pulpa de la calabaza es utilizarla como forraje para ganado bovino. Por otro lado, el estado de Zacatecas en el año 2019 ocupó el tercer lugar en producción de maíz forrajero a nivel nacional, por lo que es imprescindible complementar y mejorar la calidad del alimento para ganado con la pulpa de calabaza, teniendo un impacto positivo en el estado de Zacatecas. Con este proyecto se pretende elaborar un alimento a base de pulpa y cáscara de calabaza combinado con forraje fresco y rastrojo de maíz. Estamos buscando cuál es la proporción de calabaza con forraje fresco de maíz, así como la combinación de calabaza con rastrojo con las cuales se tiene la mejor calidad del forraje para ganado luego que son sometidos a un proceso de ensilaje. Con ello, se pretende reducir los problemas que tienen los ganaderos, ya que necesitan un alimento que les sea complementario y nutritivo para su ceba. Esto traería beneficios en la disminución de la inversión en alimento para ganado y al ser un forraje de mejor calidad, se busca aumentar la producción de carne y leche. El docente de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, Víctor Hugo Galicia, nos habla sobre los créditos hipotecarios más convenientes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra sección Finanzas para Todos. Nos acompaña una vez más el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, maestro de la Unidad Académica de Contaduría. Bienvenidos, José Luis Alberto. Muchas gracias, muy bien, gracias y aquí estamos a la hora. Maestro, el día de hoy nos manda una pregunta nuestra televidente Leticia Reyes y nos pregunta, ¿es conveniente ejercer los créditos de seguridad social o un crédito hipotecario? Bien, los créditos hipotecarios, ya sean de Infonavido, de Foviste, o los créditos hipotecarios que otorga la banca o los que otorgan las Ocolis, tienen características específicas según sean las necesidades y las condiciones de cada una de las personas. Ante la pregunta de qué tan conveniente es uno o qué tan conveniente es otro, hay una serie de formas, hay una serie de combinaciones que la gente puede hacer para que haya más monto, para que haya mejores condiciones, para que haya mejores plazos, para que tenga mejores tasas, que es un elemento que nosotros debemos de considerar en ese sentido. Le voy a poner el siguiente ejemplo, hay créditos que otorga la banca, es decir, los créditos hipotecarios tradicionales que nosotros conocemos, que traen a lo mejor tasas muy atractivas con plazos muy atractivos, pagos fijos, tasa fija y condiciones muy atractivas. Pero también tenemos los créditos que se ofrece a través del Infonavido o a través del Foviste, que son créditos con características, con elementos muy propios, muy específicos, que también determinan la posibilidad de hacer o de cumplir con otra serie de requisitos que también lo hacen atractivos. O bien, tenemos el cofinanciamiento. ¿Qué es el cofinanciamiento? Bueno, cuando ya sea el Infonavido o el Foviste, nos dan junto con la banca un crédito para adquirir también una vivienda. Aquí también tienen condiciones específicas porque son créditos descontados con la banca con tasas preferenciales de cualquiera de las instituciones. O bien, las que otorgan los Ofoles. Las Ofoles también, como sociedades de fomento de financiamiento hipotecario, también pueden tener en ese sentido. Entonces, cuando se pregunta qué mejora el hipotecario, los créditos de las instituciones, habría que entender o habría que hacer un análisis de cuál es el que me conviene en función a las condiciones y a las características. Esa es una primera parte. Una segunda parte es, por ejemplo, si yo trabajo, si mi esposa trabaja, o si el señor trabaja y la esposa también trabaja, se puede juntar en ese sentido también la posibilidad de que se ejerza un crédito conjunto. ¿Para qué? Para que el monto sea mayor y para que las condiciones también sean importantes en ese sentido. O incluso, si alguien cotiza al Infonavit y alguien cotiza al Issste, también lo pueden hacer. Es decir, hoy el mercado ofrece una variedad de combinaciones muy interesantes. Y aquí lo importante también es que la gente entienda que cuando adquiere un crédito hipotecario, pues incrementa su patrimonio. No importa que sean 20, 15 años los que se endeuden, al final de cuentas ya tienen cuenta con un patrimonio. Muy bien. Entonces, para concluir con esta pregunta, tenemos que ver distintos puntos de vista. Uno sería el ingreso con el que cuento. Así es. Y si lo hago sola o acompañada, ¿no? Es decir, son minutos. Y la tercera sería fijarnos en las condiciones que ofrece el crédito. Así es. Tasa, tasa de interés, plazo, comisiones de apertura, seguros. Todo lo que hoy le llamamos el CAT, el costo no total, lo debemos de considerar como tal. Bueno, muchas gracias, maestro. El tema es demasiado interesante. Creo que nos da un poquito para... Bueno, nos da mucho de qué hablar. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que si tienen dudas, nos pueden escribir en la siguiente dirección. Y nos vemos hasta la próxima. A continuación, les presentamos dos importantes producciones bibliográficas de nuestra universidad. ¿Qué tal, amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta. En esta ocasión, presentando otro libro más de nuestro amigo y filósofo, el doctor Nelson Guzmán Robledo. En esta ocasión, hablamos de Nietzsche, tres ensayos, de Sergio Espinoza Proa, de Nelson Guzmán Robledo y de Leobardo Villegas. Nelson, un gusto que estés de nuevo con nosotros. Y, pues, bueno, muy prolígico, muy productivo. ¿Podrías hablarnos un poco de tu libro? Sí, claro, muchas gracias. Bueno, también hay que mencionar que han sido, aunque son de recientes años, pero han sido paulatinos las publicaciones que he tenido el agrado de presentar en esta cápsula. Te agradezco mucho la invitación nuevamente, como siempre, Carlos. Y, bueno, este libro es el segundo libro del Cuerpo Académico, 232, Filosofía y Antropología, que formo, de que formo parte, junto con mis colegas Sergio Espinoza Proa y Leobardo Villegas Mariscal. Este libro, que además tuvo, lo hemos impartido en algunos cursos de la Escuela de Verano de Invierno, en alguna ocasión, ahora mismo no recuerdo en cuál, pero este libro, pues, tiene como tema central a uno de los filósofos que creo que tienen, compartimos nuestras lecturas con mucho gusto, aunque con diferentes perspectivas. En este caso, bueno, son tres ensayos que voy a decir sus títulos. En el caso del ensayo de Leobardo Villegas es Friedrich Nietzsche, en la historia de la metafísica, Sergio Espinoza Proa, Visita a Estado Trágico, y el mío es sobre la renuncia y el entusiasmo, el principio de individuación en Schopenhauer y Nietzsche. En el primer caso, Leobardo hace una valoración de la importancia o de la relevancia, o el papel que tiene Nietzsche en la historia de la metafísica, como un filósofo que puso en entredicho muchas de las formas de pensamiento tradicionales que desde la filosofía griega se han asentado en el pensamiento, digamos, oficial. Para el caso de Sergio Espinoza Proa, él trató el tema de la sabiduría trágica, que también es una perspectiva más o menos semejante, en la que se opone la sabiduría, o el pensamiento más bien lógico, metafísico, centrado en el sujeto a una filosofía trágica, que es ante todo una filosofía, un pensamiento de apertura ante la vida, incluyendo no solamente los aspectos terribles, sino también los aspectos agradables. Y finalmente, mi libro que es una comparación, mi ensayo que es una comparación o una más o menos pormenorizada de la relación entre Nietzsche y Schopenhauer a partir de un concepto que es el principio de los libros. Excelente, pues muy interesante. Ahí lo tienen amigos, tenemos esta obra a su disposición. Pónganse en contacto con nosotros en el programa editorial UAS y les diremos la dinámica. Nelson, pues enhorabuena y muchas gracias por estar aquí con nuestro público de Mujeres UAS. Al contrario, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Saludos, saludos. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí con la maestra Jaira, quien es coordinadora de la edición de este libro, un libro muy interesante. Su nombre es Prevención de la Violencia y Cultura de la Paz. Un ejemplar que está a disposición ya de todas las personas que gusten leerlo y le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio y por esta invitación. Gracias. Pues nosotros aquí en este día, aquí en Multiverso, tenemos este ejemplar que les queremos presumir el tema y queremos iniciar primero que nos platique, doctora, qué es la prevención de la violencia y la cultura de la paz. Bueno, anteriormente cuando escuchábamos hablar violencia, a lo mejor nos enfocábamos más a una riña, una pelea en la calle, o al esposo que golpeó a la esposa, ¿no? Pero en estos momentos tenemos ya múltiples tipos de violencia, diferentes tipos de violencia que se pueden vivir en espacios, en la escuela, en la familia, en el trabajo, en la calle. Y bueno, lamentablemente ya esta violencia ya hay, sobre todo la violencia que tiene que ver con los grupos de la delincuencia organizada, ya no es que tú salgas a la calle para que te expongan, ¿no? Ya ellos también ingresan, ¿sí? A espacios, a tu domicilio, a espacios donde no sabíamos que antes podía suceder eso, ¿no? Como ahora ingresan a una iglesia y atacan, ¿no? O andan en lugares donde hay bastante gente y por seguir a uno, pues se van balas para otros lados, ¿no? El hecho de buscar esta prevención de la violencia con este libro, no nada más es decir, esto es la violencia, sino en este libro vamos a encontrar investigaciones que se llevan a cabo en otros estados, ¿sí? Donde ya hay resultados de estas investigaciones. Hay una de Chile donde hace esta investigación también, donde nos dice qué hacen y cómo buscan ellos prevenir la violencia desde diferentes temas. Por ejemplo, viene cómo prevenir el tema de la violencia y cómo generar una cultura de paz desde la etapa niñas. Desde la familia, desde los valores, desde la escuela, desde trabajar con los docentes, ¿sí? Viene también un apartado donde habla sobre la cultura de paz, ¿sí? Y ahí vienen, es uno de los capítulos más gorditos, donde vienen más investigaciones junto con el de género, donde nos comparten y nos narran diferentes investigadores cómo trabajan ellos la cultura de paz, cómo abordan esa cultura de paz, ¿no? Hay un artículo donde nos dice, ¿es cultura de paz o es ética, no? Entonces, está muy interesante los diferentes puntos de vista, porque no nada más es un punto de vista de investigadores de Zacatecas, sino también vamos a encontrar de otros estados, donde ellos nos están diciendo, nosotros hacemos esto. Viene un apartado también lo que tiene que ver violencia de género, desde sus diferentes tipos de violencia también, en este concepto de género, igualdad, equidad, ¿sí? Y viene, también es otro de los que viene bastante amplio, ¿sí? Con diferentes artículos. Y ahí también nos platican investigadoras, investigadores, ¿no? Cómo han abordado la violencia de género en escuelas, en el trabajo, ¿sí? En la docencia, con alumnos. Viene muy diverso, o sea, no va enfocado a un tipo de violencia, sino va enfocado a todas esas violencias que están a nuestro alrededor, ¿no? Viene también una parte donde habla de urbanismo, donde, cómo desde los espacios podemos prevenir la violencia, en este caso, si sería más encaminada a la violencia urbana o a la violencia, este, que podemos encontrar de asaltos, ¿no? Más esta violencia que pudiera darse en las calles, cómo es que desde ahí se puede trabajar la prevención de la violencia. Pues muchísimas gracias, ya tiene usted ahí toda la información y, bueno, nos da muchísimo gusto de que sea una universitaria quien esté trabajando en coordinación para poder realizar este libro. Muchísimas gracias. El psicólogo Eumir Cázares nos cuenta cómo los medios de comunicación dan expectativas espectaculares para nuestra vida cotidiana y cómo esto nos puede producir frustración. La sociedad actual se basa fundamentalmente en lo que vendría siendo el entretenimiento, lo que vendría siendo la búsqueda de la satisfacción inmediata y, de alguna forma, esto es lo que ha concretado la estructura dinámica de nuestro acontecer en diferentes sectores, tanto en lo laboral, en el entretenimiento por sí mismo, las dinámicas familiares, etcétera. Sin embargo, esto ya era vaticinado en tiempos y mediados de la década de los ochentas, los setentas del siglo pasado, en donde precisamente filósofos de talla mundial como Gile Lipovetsky, como Guy Debord, como otros pensadores más, en algún sentido estaban vaticinando, estaban señalando que el espectáculo se volvería uno de los fundamentos esenciales de la cotidianidad. Es en este sentido que precisamente Guy Debord, con su texto, La era del espectáculo, es donde empieza a evocar que el espectáculo, no por sí mismo como un montaje, bueno, por un lado sí por un montaje, pero hablando de que el fundamento esencial de la cotidianidad iba a ser lo espectacular, aquello que iba a generar la saturación, el abordaje de los sentidos en una saturación constante, es decir, que el sentido del gusto se satisfaciera de manera muy importante, que el sentido del olfato se saturara, el sentido del tacto, y así cada uno de los sentidos desarrollándose precisamente en experiencias. Es por eso que posteriormente al aspecto mercadológico que se desenvuelve en aquellos tiempos en donde un producto se vendía a través de su funcionalidad, a través de su rendimiento, posteriormente se cambia este paradigma en términos mercadológicos para hablarlo en términos de las sensaciones. Por eso un automóvil se va a vender en función no sólo de la velocidad que corre o no solamente de la comodidad, sino de las sensaciones, de lo intrépido, de lo extremo, que en cierto sentido va a generarnos esa experiencia de manejarlo. Es en este sentido que lo espectacular empieza a permear en cada uno de los sectores de nuestra vida. Y es por eso que buscamos relaciones de pareja espectaculares, buscamos relaciones entre padres e hijos o familiares de manera espectacular, es decir, donde si se concibiera en cierto sentido una dinámica en donde todo es extremo, fervoroso, estruendoso, etc. Cuando en realidad, si nos damos cuenta, la cotidianidad tiene más una constante. Y es que es normal, es habitual, es plana, en ciertos sentidos, no goza de tantos momentos espectaculares como se nos pretende vender en el entretenimiento en general. Es por eso que acercamientos que vamos a tener al respecto del aburrimiento, del hastío, de la soledad, pues no van a ser más que padecidos, porque buscamos y pretendemos acercarnos al ámbito de lo espectacular. Es por eso que otro filósofo actual, Vicente Verdú, hablará de que estamos en una época infantil, en una época sobre infantilizada, en términos mentales, claro está, en donde como un infante buscamos la espectacularidad y no nos damos cuenta y no queremos estar hastiados, aburridos. Es por eso que hay que ponernos a pensar en este sentido, al respecto de que no todo en la vida es espectacular, no todo en este sentido va a tener ese estruendo de nuestra vida y que pues nada, al final de cuentas hay que equilibrar lo espectacular con lo cotidiano y normal. El maestro Arturo Olguín nos platica sobre las actividades de fin de semestre de los alumnos de la licenciatura en Artes. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con el maestro Arturo Olguín. ¿Cómo está maestro? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien, muy bien. Gracias. Maestro, ¿en qué se inspira la obra del día de hoy? La obra de hoy se inspira en la artesanía popular mexicana, que son los alebrijes, de origen mexicano. Propiamente estamos contando la historia de Pedro Linares, que es un artista plástico, el cual le da a partir de la cartonería un sentido a los alebrijes. Esto a partir de un sueño que él tiene, o un sueño, pues hay una situación, él entra en una enfermedad, probablemente, o sea, no se explica bien su enfermedad y entra en coma, y por algún tiempo se mantiene en esta situación, y cuando él como vuelve a regresar de esto, él cuenta este viaje y entonces empieza a representar todo lo que él vio a partir de los alebrijes. Maestro, ¿y cómo es el método de preparación hacia los alumnos? O sea, para, de cierta forma, crear una conexión con su personaje, o sea, dentro de, no sé cómo expresarlo, o sea, dentro de esta conexión, ¿cómo los prepara para que se identifiquen? Pues, primeramente, tienen una preparación física para poder empezar a desarrollar todas las habilidades físicas que conlleva el circo, y aunado a eso, obviamente, se van dando ejercicios tanto pegados al teatro, a la danza, a la expresión corporal, para que ellos vayan desarrollando, pues, este juego de personajes, estos roles, y puedan, este, tener una mayor, pues, conexión a partir con el público, ¿no? Tener un contacto, este, una expresión clara, y bueno, pues, es un conjunto de todo, ¿no? El circo es un conjunto de tantas disciplinas que poquito de todo se va ahí agregando. Maestro, ¿y cuánto tiempo tiene dentro de esta disciplina? ¿Ciercense, podría decirse? Bueno, yo ya llevo alrededor de unos, no sé, unos 13 años, casi 15 años, dedicándome ya, o sea, como a la disciplina acrobática circense como tal, yo estoy egresado de una universidad en Puebla, que es una de las primeras licenciaturas que tiene esta carrera como licenciatura ya, y no como un taller más. Maestro, ¿y qué tal la aceptación de los alumnos hacia esta disciplina? ¿Es alto el índice de aceptación, mucho interés, o es bajo? Yo creo que ahorita todavía estamos en un índice considero bajo, pero creo que está en aumento. Realmente no es tan conocida esta materia como tal, decir, ah, bueno, puedo estudiar circo, puedo estudiar todo esto, entonces, pues, es difícil a lo mejor decir, ah, o decidir, voy a ser artista de circo, voy a estudiar esto, porque también conlleva un reto físico increíble el poder estar en estas disciplinas, entonces, pues, sí viene como de la inquietud de los jóvenes y de ser tremendos arriesgados, entonces, sí no es así como algo tan fácil que te digan todos, ah, bueno, yo voy a hacerlo, no, como que hay que tener cierto enfoque, cierta iniciativa ya en estas artes, y ya después, pues, no sé, se van juntando. Ahorita yo creo que es algo tan llamativo, y como ya empiezan a saber que se empieza a estudiar, que tenemos estas herramientas, yo creo que ya todo se va aumentando, pues, ¿no?, el índice de alumnos. ¿Y algo que le gustaría agregar, invitarlos a, no sé, a todos aquellos que nos están viendo, que les llaman la atención? Sí, bueno, yo los invito a que vayan conociendo estas disciplinas artes circenses, desde la parte, desde que la pueden practicar, hasta la parte en que la pueden contratar, ¿no?, también, porque también tenemos que pensar en cómo es que todo esto sale hacia la gente, y bueno, es asistiendo a nuestras funciones, ¿no?, pueden comprar un boleto, asistir a las funciones, o incluso pueden contratar a los artistas, a los jóvenes, este, para cumplir, pues, ciertas obras, hay eventos donde se pueden generar performance, y, pues, yo creo que eso es lo más importante, ¿no?, abrirle las puertas al arte circense en todas las, todas las maneras, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, una vez más, en Multiverso Waz. Sigan escribiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook, y esperamos verlos en nuestra siguiente emisión. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!